¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a la de esta anterior 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Mi nombre es Eduardo González y como siempre a mi derecha, Pieri Navidad. Muy buenas. Bueno, pues bienvenidos a esta sección de las partidas del mes anterior, que es el mes de mayo, que hemos, bueno, jugado bastantes partidas, casi 70 partidas, un montón de juegos, tenemos estrenos y tenemos, pues, juegos más clásiquitos. Para no enrollarnos, como siempre, vamos directamente al grano. Y empezamos por aquí, por Santo Tomás de Aquino y por la Hermandad de la Costa. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos dice, bueno, sabéis que es un escenario demo para Time Story y esto es una expansión para Time Story igual. Nos dice, escenario demo, el creador es Ulrich Maes y los iconitos están por aquí, 60 minutos de duración, 12 años o más y de 2 a 4 jugadores. Hermandad de la Costa, 2 a 4 jugadores, 12 años o más, 90 minutos por sesión, un poquito más. Así que es verdad que este es más corto. Y este escenario es también de Ulrich Maes y Manuel Rozoy. Vale, pues Santo Tomás de Aquino, expansión para Time Story, lo único que nos propone es un escenario demo para saber la mecánica básica de Time Story. No deberá nada, totalmente innecesario, pero bueno, aquí está, si la tienda nos lo regala, pues cogerlo porque está interesante jugarlo. Y Hermandad de la Costa, nueva aventura para Time Story que tampoco vamos a contar mucho más, tenemos reseña en el canal, no sé en estos momentos si está subida o no, me parece que es liberada, liberada todavía no, pero tenéis que esperaros para que os contemos qué nos ha parecido. Pero poco más, ya sabéis cómo funciona, saltos temporales en el tiempo y ya tenemos que ir resolviendo ciertas pruebas para avanzar en la aventura, que en este caso pues va un poco de piratas. Penúltima aventura de Time Story, nos queda una más y pasamos a la nueva modalidad que son Time Story de caja cerrada, coge, abre y necesita el básico. Pues esto por aquí, Time Story, par de partidas, a ver si entrar aquí, aquí, ahí... Y ahora nos toca un clásico de la estantería 83, Deep Sea Adventure, un juego de Oink Games de Jun Sasaki y Goro Sasaki, para 2 a 6 jugadores, 30 minutos aproximadamente y de 8 o más años. Bueno, como sabéis, este juego va de un grupo de submarinistas, representaríamos a un submarino, un submarinista, que va intentando llegar lo más hondo del océano a coger la mayor cantidad de ruinas. Eso sí, tenéis que tener cuidado a la hora de subir, porque compartís oxígeno y os podéis quedar en medio de la nada. Así que, un juego muy recomendado por la estantería 83, fácil, portable y genial. ¿Y para cuántos jugadores? Ya lo he dicho, de 2 a 6 jugadores. De 2 a 6, 6. Sí. Bien, pues pasamos por aquí otro estreno. Bueno, esto ha sido estreno, eso obviamente no. Exit, muerte en el Oink, espera que lo tenemos ahí un poco cogiendo polvo. Edad, 12 años o más, 1 a 4 jugadores, 45 a 90 minutos. Pues bueno, otro de sin más, en este caso estamos en el Orient Express, nos dice que nivel experto, ya sabéis que este es el nivel habitual, y lo que tenemos que ir es resolviendo puzles para, bueno, pues escapar, porque es un escape room, escapar de lo que nos plantea aquí, que es un caso, pues en el Orient Express. Pero además, como he añadido, tenemos que adivinar quién es el asesino en este Orient Express. Son un 2x1, lo tienes ahí. Bueno. Investigar y resolver puzles para salir del Orient Express. La verdad es que nos ha gustado bastante. También está grabado vídeo, no recuerdo exactamente si lo he publicado ya o no, pero si no, pues más pronto que tarde le podréis verlo en el canal, porque la verdad es que nos ha gustado bastante. Quizás uno de mis preferidos. Sí, sí. Obviamente a esto le hemos dado una partidita solo. Claro, es que no se puede. No se puede ni más. Y bueno, un estreno también de la estantería 83, Key Wedding. A ver, este juego es de Flios Games, o Flyos Games, creado por no sé quién, a ver, pues qué... Ah, Gary Patri y Thomas Philippi, y las ilustraciones que creo que... Y Nateri Donboas, que es del mismo que Spirits of the Forest. Spirits of the Forest, sí. A ver, ¿dónde está? Ah, vale, de 2 a 6 jugadores, de 7 o más años, y de 10 a 20 minutos de duración. A ver, este juego es una carrera, ¿vale? Esto es simplemente una carrera. Se supone que cada jugador representa a un espíritu del bosque, y entonces tenemos que ir, pues gracias al viento, intentar movernos lo más rápido posible, y llegar a ser el primero en estar en la flor de loto que hay al final en la línea de meta. Y ya está, un juego que cuantos más personas, mejor, más divertido es. Y la verdad es que a lo largo de la partida, pues vas ahí encontrando una serie de cosas que van, pues, dificultando tu carrera o adelantando a los demás. Ya más adelante os contaremos de qué va este Key Wedding, que la verdad es que es muy chulo a las miniaturas, y muy, muy, muy entretenido. Muy familiar. Sí. Y entretenido. Bueno. Sacamos otro estreno, que para nosotros novedad, aunque estaba cogiendo polvo y de la certería. Sí. Un tiempito, que es el Holmes, Sherlock, Sherlock and Mycroft. Exclusivo para dos jugadores, dice que hay 30 minutitos por partida, efectivamente, y 10 años o más. Bueno, pues este juego ha sido una sorpresilla, porque ya hay un tiempo, no sabemos muy bien por qué, pues ha sido absorbido por otras novedades, y hasta ahora no hemos jugado. La verdad es que es un juego bastante entretenido, tiene bastante más miga de la que yo esperaba, y lo que tú vas a hacer, bueno, al final son unas mayorías, van saliendo X personajes durante 6 días, 7 días, bueno. 7 días. Y tú vas a ir colocando tus dos peones, no puedes repetir el sitio, pero vas colocándolos siempre en diferentes personajes que te van a hacer cosas. Si los dos jugadores nos vamos al mismo personaje, con uno de nuestros peones, ese se da la vuelta y el siguiente turno se puede utilizar. Nos van a dar recursos para luego coger esas cartas de pista que son, al final, unas mayorías. Y el juego, la verdad, es que está bastante entretenido. Y... Intenso. También me ha gustado bastante. Sí, sí. Es una pena que hayamos tardado tanto, pero aquí estaba ese Holmes. Pasamos a Onitama, un juego que ha traído, pues, Maldito Games, pero... Aquí es Arkane Wonders. Arkane Wonders, sí. Un juego para dos jugadores exclusivos de 14 años o más y de 15 minutos de duración. A ver, este juego es muy peculiar porque es, bueno, como una especie de reto en el que representamos a cuatro aprendices y un maestro, se supone que el objetivo es intentar con el maestro llegar hacia el otro lado, donde está el oponente, el maestro del oponente, que sería el templo, ¿no? Eso se podría representar. O intentar con los ayudantes, intentar comer a los otros, vamos, comer a los otros, no, eliminar a los demás para poder intentar hacerse con la victoria. Tenemos en la partida un tapete en el que colocaremos las figuras de goma, que son muy buenas, y luego una serie de cartas. Solamente jugaremos con cinco cartas, que esas van a ir rotando y cada jugador ya sabe ya qué va a mover o cómo se va a mover el contrincante. Es súper entretenido, hay que darle mucho al coco este juego. Y la verdad es que tampoco lo jugamos mucho porque hay otros juegos también que le damos caña, pero está muy chulo, una caja bastante peculiar, componentes muy buenos y es muy interesante. Básicamente es un abstracto y los movimientos son vistos, así que una de las dos opciones que tiene tu oponente es que vas a coger una de las dos opciones, igual que él sabe que tú vas a coger una de las dos opciones. Sí, sí, muy bueno. Bueno, pues sacando por aquí otro abstracto, vamos de nuevo a una revisita al jueguito este, Taqué de Arbe de Fuller, también para dos jugadores, dice aquí de edad 10 a 99 años y 30 minutitos, que si no dura más. Bueno, pues este es otro juego abstracto en el cual tendremos un tablero dividido en dos partes y en la parte central tiene una especie de corte en la que tendremos un, dos, tres, cuatro, cinco pilas de fichas de póker, cada uno con su color, cada uno con su habilidad. Entonces tendremos que ir cogiendo determinadas fichas y justo la que tenemos debajo es la que se va a activar. La pondremos en nuestro tablero y el color que hemos dejado abajo es la que se va a activar. Entonces, dependiendo de las que tengamos, haremos más acciones o menos. Y básicamente las acciones son que vas a hacer puntos. Exacto. Antes de eso, tú puedes mover tu ficha una fila más adelante porque tiene dos filas y hará una acción determinada de un personaje que tenemos también cuatro personajes. Es otro juego abstracto y al final es pura mecánica para ir consiguiendo pues más puntos de victoria. La pega que le pusimos en su día a este fue quizás que los componentes era... El arte. Tenía algún defectillo de producción y el arte un poco... Porque aquí, claro, aquí la caja dice... Joder... Pero luego ya ves las fichas que son iconos de WhatsApp y tampoco... El cambio es bastante brusco. Y luego, pues el recorrido que básicamente las fichas que ponen pues muchas veces que no caben en las casillas. Por todo lo demás, es un juego que lo hemos revisitado ahora otra vez y pues ha gustado más que antes. Están varios idiomas y entre ellos el español así que por si os animáis seguro que está de saldo en alguna tienda y un juego con una mecánica interesantilla. Pasamos a Sagrada. Un juego de The Beard de uno a cuatro jugadores 30 a 45 minutos y de 13 o más años. Creado por... Un juego creado por Darren Andrews y Adrian Amadez Adamescu. A ver, este juego todo el mundo lo compara con azul. Yo no lo veo como azul pero bueno es un abstracto dice aunque yo le veo que la temática es muy, 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 muy pegada a la mecánica. Bueno, se supone que tenemos que ir haciendo vitrales y dependiendo de lo que te salga pues hay un track de puntos que el que tenga la mayor cantidad de puntos gana. Pues tienes también una serie de herramientas unos objetivos generales que lo harán ambos jugadores o un objetivo específico que eso más o menos está representado por un color. Entonces el que tenga los puntos que tengas por cada dado que tengas en el vitral que sea del color pues ese serían los puntos de tu objetivo individual. Y luego también pues hay herramientas y hay cosillas que te ayudará pues a mejorar o intentar mejorar y no meter la pata durante la partida y nada es un juego bastante chulo bastante bonito y no sé la verdad es que a dos va muy bien a más jugadores o sea a todo más jugadores perfecto sagrada bueno pues pasamos por otro estreno también que este aunque tengo unos años no llevaba la zantería tanto tiempo llevaba la zantería dos semanas dos semanas llevaba dos meses la zantería peor porque lo compramos ya hace dos meses una oferta de 16 euritos y era el momento adecuado porque este juego ha tenido bastante malas críticas bueno Miguel Estrohoff de 1 a 5 jugadores 12 o más años 60 minutitos y autor Alberto Corral ilustrador Pedro Soto el mismo que Holmes bueno pues básicamente aquí también es una carrera una carrera de obstáculos y además una carrera contra el reloj tú vas a representar un correo del zar que parte de Moscú con objetivo Irkust y tienes que llegar antes de que Iván Ogarev entre en Irkust engaña allí al hermano del conde o del conde de Rusia algo así bueno él era conde creo recordar en fin nobleza rusa entonces le engañe claro porque se ha infiltrado era también un correo y los tártaros lleguen a Rusia pues entonces tú tienes que ir salvando peligros sin despistarte llegar a Irkust combatir con Iván Ogarev y derrotarle si no le derrotas ahí pues vas a morir con lo que quedarás eliminado y si Iván Ogarev llega a Irkust lo que van a hacer los tártaros empezar a avanzar hasta llegar a Rusia y si llegan a Rusia pues aquí todo el mundo pues por contra de la opinión general a mí el juego me ha gustado bastante a mí también ya hablaremos de él pero el juego me ha gustado bastante y no tiene nada que ver que me haya leído la novela porque a ti también te ha gustado bastante y tú no te has leído la novela y yo no he leído la novela así que bueno ya hablaremos de él porque lo merece y el juego es bastante entretenido Miquel Strogoff pasamos ahora The Island a ver voy a poner esto por aquí espérate un juego de Julian Kurland Smith y es un juego de Asmodee sí a ver por aquí de 8 más años de 2 a 4 jugadores y 45 minutos a ver esto es un juego para gente malvada a ver estamos en una especie de isla bueno no una especie de isla no en una isla la isla pues como sabéis pues tiene zona de arena de boscosa y de montañas entonces nos vamos colocando los mipples allí y claro esa isla se va hundiendo esto quiere decir que tenemos que irnos con nuestros botecillos con nuestros botes e irnos lo más rápido posible antes que el volcán erupcione o entre en erupción y nada cada uno representa un color de mipple y también hay una serie de peligros hay hidras hay tiburones ballenas las ballenas por ejemplo destruyen los barcos no te matan a ti pero bueno te daña la embarcación los tiburones y las hidras entonces eso pues a lo largo de la partida tus contrincantes pues harán lo posible para destruirte y bueno el jugador que logres sobrevivir y que tenga la mayor cantidad de puntos a través de los mipples que has salvado pues será el ganador si básicamente tenemos mipples con puntos que tú no eres capaz de recordar no creo que sea capaz de recordar qué puntuación tienes en cada uno y claro tú puedes llegar con más mipples que el resto pero si al darle la vuelta son unos y el otro que ha cogido el 5 o el 6 y otro valor alto pues gana él los tienes que llevar a las islas que están alrededor bueno pues me queda un juego por aquí este sí es novedad y estreno Inuit de Snowfolk esto es un juego de 2 a 4 jugadores 45 minutitos dice bastante bien 13 más años si es verdad y aquí lo han diseñado esto es un rediseño de otro juego pero aquí son aunque son los mismos autores Alexei Kondov Alexei Paltsev Antolonif ya ahí no me habéis pronunciado el ruso y ya está el arte por Paulina Watts vale además estos cuatro autores tienen un grupo de como de diseño es un estudio que no viene aquí el nombre si no lo veo no no viene aquí el nombre pero si es verdad que es un estudio de diseño vale y lo publica Board and Dice que esto los juegos de este editor lo están sacando TCG Factor y si aquí quien sabe bueno pues esto es un juego de draft puro y duro pero tiene una peculiaridad y es que nosotros vamos a tener una tablilla que será nuestro poblado Inuit cada uno cada jugador el suyo y en el centro de todos los jugadores tendremos el gran blanco eso es cinco cartas disponibles en nuestro turno lo primero que hacemos es rellenar el gran blanco con una carta ya tendremos seis disponibles y además meteremos cartas igual al número de exploradores que tengamos que en la tablilla nos viene un explorador así que mínimo vamos a tener uno eso sí si queremos si no pues nada bueno de las cartas disponibles haremos en nuestra tablilla tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis acciones disponibles cogeremos una y haremos esa acción al principio uno porque en nuestra tablilla solo tenemos un dibujito haremos una y depende de lo que hagamos pues cogeremos una carta y la pondremos en nuestro poblado iremos aumentando el poblado entonces llega un momento en el que no cogeremos una carta si decidimos hacer una de las acciones esa carta estará potenciada pues una de las tablillas más las cartas que tengamos lo mismo cogimos cinco tres, dos lo que lo hayamos potenciado tenemos pues desde el anciano que recluta más gente a nuestro poblado un un chamán un chamán que puede coger pues ritos y espíritus los guerreros eliminan pues gente del gran blanco luego tenemos cazadores que podrán cazar orcas osos polares o focas y con todo eso al final de la partida iremos una tablita pues tan 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 y puntuaremos eso sí es conveniente coger los inuit que coincidan con el color de nuestra tablilla que es nuestro pueblo porque esos inuit nos van a dar puntos a nosotros y los que estén desperdicados por otros pueblos también nos van a dar puntos pero los que estén en nuestro pueblo de otro color nos restarán puntos con todo esto tendremos una puntuación y el que más puntos tenga pues es el ganador así de grueso modo y esto es inuit que es un juego de drag que también es un juego precioso y es un juego que nos ha gustado también bastante muchísimos bueno pues tienes alguno más por ahí sí nos queda creo que uno a ti te toca no yo he terminado a mí el último fotosíntesis espérate que lo vamos a intentar fotosíntesis un juego de Yajmar Hach Yajmar Hach y Sabrina Miramón que es la ilustradora es de Blue Orange y es un juego espérate de 8 o más años para jugadores de 8 o más años de 2 a 4 jugadores y de 45 a 60 minutos a ver como su nombre lo indica el objetivo del juego es tener la mayor cantidad de puntos de victoria a través de de los soles que vayas adquiriendo sí porque hay que decir que partiendo de un tema que igual que sagrada estaba muy 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 ligado a la mecánica esto es un juego abstracto sí sí esto se considera un juego abstracto que en un principio pensamos que no lo era y este juego pues cada uno tiene una especie de árbol y tiene que ir plantando y realizando el ciclo de esa vida de ese árbol y al final cuando pase la última fase gracias a los puntos de luz que vayamos adquiriendo pues recibiremos puntos de victoria dependiendo de la localización del árbol al que estamos quitando del terreno pues hay fichas de tres cuatro dos y uno al principio de la partida pues vamos a ir empezamos con un árbol colocado en la parte más exterior eso sí tenéis que ser muy muy espabilados con respecto a la colocación porque así evitamos que el contrincante tenga luz y tenga porque claro cada árbol dependiendo del tamaño tiene más sombra o no bueno sí se puede jugar también con una versión avanzada no se puede sembrar donde da sombra sí bueno que quizás para menos jugadores es mejor pero para más sería un poco fastidioso sí un juego pues que hemos revisitado ya y otra vez me ha vuelto a gustar sí no recordaba que me gustaba pero no tanto y pues otra vez bueno pues hasta aquí esta primera parte de los vídeos y como esto se puede alargar mucho vamos a hacer otra segunda parte con más juegos que hemos ido jugando porque claro si 60 y pico 70 partidas solo estos juegos pues nos hemos jugado a más pues os esperamos en el segundo vídeo pero también podéis comentar los jueguitos que hay aquí si tenéis curiosidad por alguno o también que habéis jugado vosotros en el mes de mayo pues nada nos vemos en el siguiente vídeo